Estas son las impactantes imágenes del choque entre dos motocicletas que dejó un saldo fatal de cinco personas muertas en la carretera Moca Las Lagunas. Los cuerpos mortales de Lady Laura Pérez de 23 años, Lucy Brito de 17 y Nelvin Rodríguez de 19 fueron velados en el Higüero y la cruce del Distrito Municipal Las Lagunas. No supuestamente yo vi cómo sucedió el accidente, no vi cómo sucedió el accidente, pero vi el personaje que estaba y la policía actual y es verificable cómo fue. Y que cuando ellos salieron con la hija, con la señora del esposo de Ana, y venían acá para hacer seis días, con esa buena pisa, y que cuando iban dije de aquí para allá, puede que de nosotros ya nací. Mientras que en la comunidad de Quebrada Onda, los primos Edward Hidalgo de 22 años y Madeline Bautista de 17 fueron velados juntos. Eran cinco accidentados, los cinco fallecieron, tres son de aquí, de esta comunidad, porque ya había una de ellas, de las jóvenes, que estaba casada con un señor de aquí, con un muchacho de aquí, de la comunidad. Y los otros dos, que fueron los que iban en la otra motocicleta, también fallecieron, lamentablemente. Los familiares míos venían de Comercio no Pecado, de Las Lagunas, y el otro motor que subía para arriba, se encontraron frente a frente. Los entierros desfilaron uno a uno por la calle Inver de Moca, hacia el Campo Santo, donde recibieron cristiana sepultura. Ellos andaban buscando a una joven que estaba trabajando en una banca y la traían, y los demás estaban cenando una cena, porque una de las joven cumplía años, y ya venían para acá, para la casa, y cuando venían para acá, ahí fue el accidente. Algunos de los familiares mostraron indignación por la dejadez del sistema de emergencias 911, al momento de ocurrir el accidente. Las ambulancias estaban supuestas a recogerlo, para llevarlo, auxiliarlo. Entonces, el 911, no está funcionando como debe de ser, porque cuando usted dice 911, se supone que es un medio de emergencia total. También llamaron a los jóvenes a conducir con prudencia y moderación. En este tramo de la carretera Moca-Salcedo fue que ocurrió el accidente, precisamente donde me encuentro. Esta vía ha sido calificada como la carretera de la muerte. En Cámara, Henry Mercado. En Boca, Rafael Martínez. AN7.